Según la Comisión Nacional de Emergencias, se habilitó un albergue temporal en el Cantón de Corredores donde hay 10 personas quienes han sido afectadas por las lluvias tras el paso indirecto del huracán Eta. Además, 45 personas de las comunidades de Coto 41, Central Campesina y Abrojo, también del Cantón de Corredores, se trasladaron a casas de familiares. Cabe indicar que desde horas tempranas las distintas instituciones que conforman el Comité Municipal de Emergencias de Corredores se han dispuesto a atender las incidencias que se generan en el Cantón a causa de las precipitaciones. En el video se puede observar oficiales de la Fuerza Pública en el sector de la Estrella del Sur quienes colaboran en la evacuación de una familia afectada por las inundaciones.